Semidesnudo fue hallado el cadáver de un hombre de 60 años en un lote baldío al norte de Valledupar. La víctima, identificada como Manuel Mejía Jiménez, conocida con el apodo de Huacharaquero, fue atacada con una herida a la altura del cuello que le ocasionó su deceso. Tendido boca arriba y semidesnudo, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en un lote baldío ubicado sobre la carrera 38 con calle 2B, en cercanías al conjunto cerrado Marsella-Real, norte de Valledupar. El hallazgo se registró en horas de la mañana de este lunes festivo por un ciudadano que pasaba por la zona quien dio aviso a las autoridades policiales quienes se encargaron de acordonar el lugar para dar paso a las investigaciones. El cuerpo sin vida de esta persona fue identificado como Manuel Mejía Jiménez, que según la información preliminar de la policía, el cadáver vestía un suéter blanco con rayas negras y se encontraba sin ropa interior. En el informe también se manifestó que la víctima presentaba herida con arma cortopunzante en el cuello. El cuerpo fue trasladado por funcionarios del CTI a las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la autopsia de rigor que arrojen las causas y tiempo de muerte de Manuel Mejía. Con este homicidio, el número de crímenes en Valledupar 139 en lo que va corrido desde 2023. A pesar de que esta mañana encontramos en la Comuna 5 en un lote una persona de 60 años de edad que fallece de manera violenta, que ya estamos haciendo las investigaciones del caso, la inspección la está realizando la SIGINA en coordinación con el CTI, en marco general el comportamiento en todo el departamento ha sido favorable, ha sido muy bueno. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma.